Si anda con unos antojos de sopa de res, gallina india con albóndigas o un mondongo, su cita debe ser en el Tiangue Hugo Chávez, ubicada sobre la avenida Bolívar en Managua. Pues los estamos invitando aquí que vengan todos los fines de semana al Tiangue Hugo Chávez, que aquí van a encontrar sopa de gallina de cola, costilla de artichambón, sopa de mondongo y sopa de albóndiga y gallina india. ¿Qué precios tienen? Precios favorables, le cuesta la taza, le cuesta 100 Córdoba, pero la taza es grande que el cliente va bien satisfecho. Como vivo cerca de aquí, ya, entonces me gusta venirme a alimentar aquí, porque aquí, en primer lugar, son económicos los precios, ¿verdad? Y en segundo lugar, es buena elaboración, es que hacen los alimentos, bien cuidados. Y domingo a domingo estoy aquí, comprando mis sopas y todo. ¿Quién sopa llevas? Llevo una sopa de res. Correcto, con su chilito, arroz, tortilla y a comer rico. También podrá disfrutar de las deliciosas guirilas rellenas de queso y crema. Ofrecemos guirilas con cuajada y crema a 35 Córdoba, guirilas con quesillo, que es como la que estaban apreciando ahorita, a 45 Córdoba, y 50 le ofrecemos guirilas rellenas con pollo, carne de res o cerdo, cualquier de los tres tipos de carne. ¿Qué tipo de refresco también puede acompañarse? Igual, cacao, semilla de jícaro, tiste, chicha, pozol con leche. Los precios de los refrescos son de 25 Córdobas, los que se elaboran con leche, y 20 Córdobas, el pinol y el tiste. Tania Sirias, TV Noticias.